¿Dónde tú irás? Que no sientas lo que yo siento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese sello que se encuentra junto a ti Porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata, que tú no eres feliz Pero ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó Mas yo lo comprendí y me alejé No quise perturbar la dicha que hay en ti Dichosa, quiero verte sin sufrir ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? Si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé con gran dolor Te abandoné porque sin egoísmo vivo yo Y soy feliz ¡Wepa! No sigas diciendo que un amigo tuyo Y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde que esa era una deuda Que tarde o temprano había que cobrar Esa era mi novia que tanto quería Y una tarde ingenuo te la presenté Sentiste esa envidia al verla tan linda Como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espalda cobarde Como tenías plata que ofreciste más Hasta convencerla Porque tú eras rico Y mi novia un día por ti me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa Con mi propia novia fuiste mi rival Y yo seguí pobre sin plata ni novia Y yo seguí pobre sin plata ni novia Mientras tú de brazos fuiste hasta el altar No olvides que un día fue que me invitaste A que yo la viera en tu propio hogar Para así humillarme Entonces vi claro Planear mi venganza Que había que cobrar Al ver a tu esposa Al ver a tu esposa La que fue mi novia Yo leí en sus ojos Que no era feliz No bastaba el oro La riqueza tuya Y que me deseaba Se lo comprendí Volví por la noche Cuando tú no estabas Y efectivamente Mi plan no falló Tomé mi venganza Y me sorprendiste Ya ves que de nada Tú no sirvió Ahora ya puedes Seguir preguntando Que yo fui el amigo Que te traicionó Búscala si quieres Que ya está cobraba La deuda entre amigos Salta te quedó Tú no eres mi amigo Amigo de qué ¡Lleva! ¡Lleva!